Con un poquito, nada más, yo te querré Busco el ángel de la mañana, aunque pues no he podido encontrar Por eso cuando yo muera, muero y voy Quiero que me digas, emotivo, que me digas, emotivo Por el cual ya no me das amor Pésate, la soporto, yo no te pongo condición Me está volviendo su ausencia Nos dos estamos sufriendo ¿Para qué quieres volver? No quiero volverte a ver Un adiós, un momento y quise Súper perdón Dos gachas y una flor Dos gachas y una flor La primera canta dice Caminaba por la orilla del mar Una melodía triste Ellos no saben que no está en este nivel Sound Music Records te presenta Cantina Edition Volumen 2 Star DJ con estilo original No aceptes imitaciones Con un poquito que me quieras, cariño Con un poquito, nada más Con un besito que me quieras, chiquito Tú me darías felicidad Que el cielo sabe cuánto sufro, cariño En mi terrible soledad Que el cielo sabe que he vivido Con la esperanza y nada más Que el cielo sabe que he vivido Con la esperanza y nada más Amame, tiernamente Yo te querré, sinceramente Con un poquito que me quieras Con un poquito, nada más Amame, tiernamente Yo te querré, sinceramente Amame, tiernamente Yo te querré, sinceramente Con el fervor de una emoción Mi gran pena quiero ahogar Pues no he podido encontrar Lo que mi alma quiere cambiar Será que ya no siento amor O de este mundo la ilusión Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo Él en mí El tiempo pronto pasará Nuevos días ya vendrá Los cielos de la mañana Los cielos de la mañana Los cielos de la mañana Pronto se olvidará Pero mi alma Pero mi alma buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo Y que existe solo Cuando dos almas Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cierrito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busco mi tumba Que ahí solita La encontrará Lleva 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 Flores Muchas Carteñas Y un rosal Que sean Violetas Y no me olvides Nunca jamás Estar DJ Con estilo original Escuchas Cantina Edition Volumen 2 Quiero que me digas El motivo Con el cual Ya no me das amor Yo pienso Que la gente Te ha contado Que algún día Yo te voy a abandonar Yo nunca He dejado De quererte Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero Que vivamos Hoy felices Ya si nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Lo que siempre Te entregaba Para ti Yo nunca He dejado De quererte Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero Quiero Que vivamos Muy felices Y así Nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Lo que siempre Te entregaba Para ti Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo Condición Harás conmigo Lo que quieras Mien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma Eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tu eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo Como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero Enregarme Aquí En una Forma Total No con un peso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Star DJ Con estilo original He sabido Que te vas a marchear Y que nunca Piensas Regresar Que lo nuestro Ya no te interesa Y que quieres Alguien más En mi lugar He sabido Que me piensas Dejar Encerrado En esta soledad Que yo fui Para ti Una aventura Que algún día Tenía que terminar He sabido He sabido Tantas cosas Que te vía Fueran Verdad Y hoy que te tuve Mis brazos Supe que era Falsedad Sé que siempre Míos Queridos Sé que siempre Que me querras Y aunque murmure La gente Nunca me vas A dejar Mentiras me contaron Y desconfié de ti Pero tú Demostraste tu cariño Y te entregaste a mí Te prometo vida mía Que nunca más Dudaré de ti He sabido Tantas cosas Que te vía Fueran Verdad Y hoy que te tuve Mis brazos Supe que era Falsedad Me está doliendo Su ausencia Yo sé bien Porque me duele Y estoy sufriendo En silencio Pues yo sé Que soy culpable Me está doliendo Su ausencia Pero es más Sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre Siempre le andaré Gritando Porque la quiero Siempre le andaré Cantando Porque me muero Me está doliendo Me está doliendo Su ausencia Pero es más Sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia La ausencia nos hace Sufrir Tanto a ti Como a mí Y por eso Amor mío Los dos Estamos sufriendo Escuchas Cantina Edition Volumen 2 Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás Sus males Sabiendo que nacimos Para morir O aler Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí El tiempo Seguirá Su marcha Interminable Quién sabe A dónde vayas Quién sabe A dónde acabes Y yo Te seguiré Por cielos Y por mares Rompiendo Mi destino Para morir Iguales Para qué quieres Volver Si lo nuestro Terminó Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver contigo Para qué quieres Volver Cuando todo Has destruido No pensaste En mi querer No pensaste En mi querer Y hoy quieres Volver conmigo No quiero Volverte a ver Porque todavía Te quiero Y al mirarte Otra vez Yo querré Volver contigo Para qué quieres Volver Cuando mucho Me has herido Si sabías Si sabías De mi querer Y lo echaste Al olvido No quiero No quiero Volverte a ver Porque todavía Porque todavía Porque todavía Te quiero Y al mirarte Otra vez Yo querrías Yo querré Volver contigo Sound Music Records Yo sin saber Que me fingías Que me fingías Supe Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Te he sabido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto Estoy a perderte Y a olvidarme De ti Estaba con mi guitarra Cantando 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 una canción Y muy triste Yo me encontraba Pues perdí Tu corazón Ahora Yo me arrepiento Por lo que Te hice Sufrir Yo quisiera Que a mí Volviera Para poder Ser feliz Yo tuve La culpa Por todo Lo que pasó Quiero que me perdones Y vuelvas A mí otra vez Si tú ya no vuelves Te digo Que no podré Querer nunca a nadie Porque tú Yo seré Arrepentido estoy Del daño que te causé Y si aún me quieres Tienes que volver Porque tú lo sabes Que yo Para ti Siempre lo seré Siempre lo seré No creas que es falta De cariño Tú bien sabes Que yo Te quiero Que para ti Yo seré Te quiero Lo que hay Entre los dos Está prohibido Tú sabes Que la gente Nos critica Aunque así Hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Entre más lejos Me vaya Más me acuerdo Yo de ti Entre más Y a la distancia Más te quiero Junto a mí Yo quisiera Yo quisiera Olvidarte Y acabar Con mi sufrir Pero no Puedo olvidarte Porque pienso Solo en ti Entre más lejos Me vaya Yo te quiero Mucho más Entre más Sea la distancia Quiero pronto Regresar Para ver Tus lindos ojos Para oír Tu dulce voz Porque no Me importa Nada Hasta que Tenga Tu amor Yo te quiero Vida mía No lo puedo Yo negar Porque sueño Con el día En que me puedas Amar Solo pido Amiga mía Un poquito De piedad Que me tienes De alegría Y me dejes Regresar Sound Music Records Te presenta Cantina Edition Volumen 2 Star Production ¿Cómo puedo Demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Mi lenguaje De todo El universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor Sin palabras Sin palabras Ese sí es Amor Del vuelo Porque solo Con mirarte Porque solo Con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice Porque no se dice Porque no se dice Nada Y lo sabe El mundo Espero Espero Música Música ¡Suscríbete! 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 Una melodía triste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!